Dentro de los parques de Disney podemos encontrar muchos lugares especiales para lograr la mejor foto y poder compartirla. La decoración en cada detalle acompaña la magia de cada sector y a los personajes. Como somos expertos en Disney, hoy vamos a compartirles algunos rincones especiales para sus fotos. Número 1. Disney's Animal Kingdom. Escondido en un rincón del Haranby Village Marketplace, podemos encontrar una pintura de Mickey con el escrito Fish World. En Swahili significa oculto, un Mickey oculto que se esconde a plena vista. Número 2. Epcot. Todo el parque de Epcot es un lugar súper fotogénico, sobre todo en el paseo por los países que rodea el lago. Nuestro rincón secreto de este parque es el muro llamado Bubblegum, en una de las salidas de Spaceship Earth, una de las atracciones principales. Número 3. Magic Kingdom. Uno de los rincones más elegidos por Instagramers e influencers. Dentro del sector Tomorrowland, encontramos la pared púrpura muy cercana a la atracción de Space Mountain. Y si sos fan de Rapunzel, en Magic Kingdom también vas a poder encontrar toda un área temática de Tangle con toda su decoración. Y además de sacarnos la foto, podemos jugar a buscar a Pascal. Hay 10 escondidos. Número 4. Business Hollywood Studios. Uno de nuestros parques preferidos es Hollywood Studios, un recorrido especial por muchas aventuras. En el sector de Toy Story Land, podemos encontrar todo un pasillo de muros decorados para sentirnos parte de la tierra de los juguetes. Y por otro lado, podemos ser superhéroes en el sector de los increíbles. Conocé Disney en cada detalle. Vivilo conmí. www.magicexperience.me www.magicexperience.me Altyazı M.K. Gracias por ver el video.